Ya este lunes comenzó el nuevo plan de la Autoridad Metropolitana de Transporte, o MTA, con el que ningún pasajero que use Omni pagará más de 33 dólares si hace 12 viajes en un periodo de 7 días. Además, cualquier trayecto adicional que se realice en esa semana será gratis, siguiendo el mismo sistema actual de la MetroCard semanal, que tiene el mismo costo. Hace días, el mismo Freddy Lomeli, nuestro Tech Fred, nos había hablado precisamente de esta tarjeta y básicamente lo que quieren las autoridades de transporte en Nueva York es que la gente deje de utilizar, vaya dejando de utilizar el MetroCard más bien y empiece a utilizar el Omni. Esto viene siendo como un pase diario en teoría porque no va a pagar más de 7 veces a la semana. Me parece muy bien ahorrar ahí el dinerito extra, toda la gente pública de Nueva York. Gracias.